Fue de hacer un buen campeonato de Europa y después de los internacionales estuvo bastante regular. Sin embargo, una vez después de un campeonato del mundo, las cosas fueron salientes y fue de un día poca confianza. Y volvió a ser el guacar que todos deseamos que sea. A lo mejor es que solo le gustan los campeonatos. Bueno, tampoco me va a parecer muy mal, ¿no? Lo que pasa es que para clasificarse para los juegos hay que hacerlo bien en todos. No vale solo con hacerlo bien en... La medalla de bronce le va a dar muchísimos puntos, ¿no? No, 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 no lo suficientes. No, no, yo seguro. Muchísimas cosas más, ¿no? Bueno, a ver la última final de este campeonato de España, Caetés Juniors Sub-21. No creo que intente chocar con él el competidor andaluz porque es un potencial. Pero también sé que Babacar va a intentar hacer cosas, ¿no? Muy altos los dos, ¿eh? Sí, muy fuertes. Ya impresionó, ¿no? Claro, Babacar es muy fuerte, iba muy decidido y los otros, pues, le resulta complicado. Además, esa manera de ir al señor da un respeto importante a cualquier competidor que compita con él. Muy bien. Tres banderas para Babacar el competidor de azul. Que fue por el gesto, porque yo creo que hasta quedó un poquito lejos. Sí, sí, sí. Pero el gesto fue potente. Que se enchufa el combate a su favor, pues... Y además yo creo que quizás es el competidor el que menos, claro, lo tiene, ¿verdad? Esa bandera estuvo con... Creo que sí, sí. Pero es que a los hábitos también les pasa, ¿no? Sí. Que tienen, pues bueno, pues es el mejor y bueno, pues también... Ahora se le da un punto. También le da un punto un poquito más fácil, ¿no? Yo también creo que se quedó lejos. Los dos puntos lejos un poquito, sí. Que no es bueno que pase eso, ¿eh? No es bueno porque después fuera no pasan. Claro. Igual que no es bueno... Vuelvo a decir lo mismo. Sí, ¿verdad? Bueno. Si volvemos a decir lo mismo. Nosotros tres arbitrabamos otro combate aquí. Habíamos sido más rigurosos, ¿no? Sí, sí, sí. Este combate nosotros tres lo habíamos arbitrado. Yo creo que bueno. Pero para eso, ahora sí. Ahora perfecto y... Y vaya finales que estamos viendo. Sí, la verdad es que son las finales fantásticas. Yo creo que el que ha salido peor de cabeza de todas las finales ha sido Fernando, ¿no? Yo creo que, bueno, pues sabía que salía contra un Miura y quizás no está haciéndolo como lo ha estado haciendo en las eliminatorias, ¿no? También los árbitros no le han dado mucho chance, ¿eh? Hablando claro. Sí, sí. Sí, es que las tres primeras acciones, por lo menos desde nuestro punto de vista desde aquí, no fueron puntuales. Se le ha ganado en el Mundial, ¿no? Sí, se le ha ganado en el Mundial y ahora está aquí. Es cierto que, bueno, con la superioridad de la cara ahora mismo está demostrada, pero... Y ya se quiere gustar y hace una pirueta y ahora un barrido y ahora a ver qué puedo hacer. Que guste, ¿no? Bueno, está bien. A mí, a ver, aunque no esté bien, ¿no? Para el propio combate, pero él tiene que disfrutar este momento que está viviendo, que es impresionante. Además puede hacerlo, que un 7-0 puede... Claro. Y un minuto 51 por delante. Y un 8-0, ¿no? Bueno. En parte con 20 añitos con una medalla en un Mundial, pues hay que disfrutar. 8-0 para Babacar. Sobrándole un minuto 49. Creo que podría haber sido más bonito el combateo si se hubiesen dejado pelear. O sea, es que las tres primeras acciones nos quedaría un poquito. A ver si podemos... Yo creo que es fácil que hubiese sido seguido siendo un 8-0. Sí, bueno, sería, pero con más tiempo, ¿verdad? Con más tiempo. Porque ha salido... A ver si somos capaces de la repetición y son capaces de decirnos que nos equivocamos. Un poquito. Me encantaría, David, ¿no? No, yo creo que son técnicas también las que decía, lo que decía esto antes en el video review, pues a lo mejor, pero si es que es verdad que se quedaban, parecía que estaban un poco las cosas. Sí, pero sí también lo que hablamos. A ver si tenemos que ir en la repetición o... No, pues nada. No, pero ese no ha sido el punto. Eso es el intento aquel de... Eso es el final. Esa es la parte final, si es un poquito antes. De todas maneras, a Fernando no se le veía con confianza de que sus técnicas se iban. No, a Fernando no le dio combate. Le pudo la presión de Babacar, de cómo salió, de cómo intentó y le dio su medalla. Hasta en la cara, al pobre, como diciendo, si es que esto no se puede hacer nada. Pero bueno, este cambiará de... Después no va a cambiar y de edad, pues se me queda un año, ¿no? Sí, acabado de cumplir 20. Este ha sido buenísimo. Este sí, que lo fuera buena. Este sin ninguna duda. ¿Está bien? Gracias, Julio. Así queballos, conforme a ustedes hemos de auditorio, es decir, que un año donde yo tengo que ayudarte a delanamiento. Nezame法ar, do lavorarlo tanto. Así que estaози